Que es lo que es Vi que aterrizaste en RD Esta noche dime que es pa' hacer Ya me puse el vestido que a ti tanto te gusta ver Se siente tan bueno Verte de frente otra vez Por video no te puedo hacer Lo que dejamos pendiente empecé Bebé tiene la clave Pa' hacerme venir A donde tú me digas Baby, you know what I mean No somos oficiales Eso no importa que Aunque esté con otra Sé que me prefieres a mí Me encanta jugar contigo, te eres mi Atari La ansiedad se me va cuando prendo Mari Foto al celuano y hueco pa' que se te pare Papi, acontelaciones con to' mis lunares Baby, dame emociones, chico, vamos a party Hágame la trenza, voy pa' el salón in the morning No lo quiero admitir I think I'm falling for you Falling for you Se siente tan bueno Verte de frente otra vez Por video no te puedo hacer Lo que dejamos pendiente empecé Baby, bebé tiene la clave Pa' hacerme venir A donde tú me digas Baby, you know what I mean No somos oficiales Eso no importa que Aunque esté con otra Sé que me prefieres a mí ¿Qué es lo que es? Pique, aterrizate en R.D. Esta noche, dime qué es pa' hacer Esta noche, dime qué es pa' hacer Esta noche, dime qué es pa' hacer Bebé, bebé tiene la clave Pa' hacerme venir A donde tú me digas Baby, you know what I mean No somos oficiales Eso no importa que Aunque esté con otra Sé que me prefieres a mí Me prefieres a mí Voce no importa que Lo que es para La clave Secure Lo que es para Especial Bueno, Lo que es No Para Pique, Especial Lo que es Lo que es Lo que es Especial Lo que es Lo que es Lo que es